Y a su lado izquierdo, el comandante Hubert Matos, enviado a prisión por 20 años y borrado de la historia oficial cubana en diciembre de 1959. Yo luché en la Sierra Maestra y antes de la Sierra Maestra luché frente a la dictadura de Batista, por el regreso de Cuba a la democracia, a la vigencia, a la libertad y al respeto a todos los derechos de la ciudadanía en el contexto del sistema democrático. Y cuando triunfamos en la Sierra Maestra y en nuestro ingreso al llano ya, pues veníamos con un compromiso grande, no era mío, era de todo el proceso de Fidel Castro y de toda aquella revolución de restaurar el sistema democrático. Y al cabo de varios meses me di cuenta que lejos de instaurar una nueva democracia en Cuba, con unas cuantas reformas sociales y económicas, pero por encima de todo la vigencia de la libertad, pues lo que estábamos era dando paso hacia una nueva dictadura, y más alarmante todavía, de signo comunista.